¿Qué tal compañeras en estudios? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Así es, nosotros nos hemos trasladado hasta el que fue el escenario del más reciente ataque armado que protagonizó el crimen organizado en la ciudad de Guayaquil. Este sector, Sauces 4, en el norte del puerto principal. El suceso ocurrió alrededor de las 10 de la noche este martes en el domicilio que está aquí detrás de nosotros. Otros cuatro sujetos fuertemente armados llegaron, entraron al inmueble y le dispararon a los miembros de una familia que se encontraban cenando. Un sujeto que tiene tres antecedentes penales resultó herido, le habría sido el blanco del ataque. Su padre también quedó gravemente herido, pero su madre corrió con peor suerte y falleció, como consecuencia también de las balas que recibió. Y un trabajador de restaurante que tiene la familia también murió. Según la policía, este hecho violento responde a un ajuste de cuentas entre bandas que operan en el puerto principal. En el sur, en cambio, a un consultorio dental ubicado en la cooperativa Desarrollo Comunal de la isla Trinitaria, ingresaron dos sujetos armados y le propinaron siete disparos a un joven que estaba en una consulta médica. Hasta la fecha, en la zona 8 que comprende a Guayaquil, San Borondón y Durán, se contabilizan ya 167 muertes violentas, hechos y cifras sin precedentes que se dan también en otras localidades del país, como en Puerto Bolívar, provincia del Oro. A las instalaciones de la autoridad portuaria llegó un sujeto en motocicleta, arrojó una mochila y tras las verificaciones que hizo criminalística se informó que contenía una cabeza humana. Se presume que se trataría de otro mensaje que le envía la delincuencia transnacional, no solo a las bandas contrarias, sino también a las autoridades, principalmente por los decomisos de droga registrados en las últimas semanas.